No. No. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Ahora, ven. Oh, qué guapo. Esa es la de María. Venga, ahora. Venga, ahora. Claro, no tengo María. Venga, ya, por favor. Venga, yo quiero un tiempo. No tengo foto. Yo tampoco. Es que tengo sed ya. Yo también tengo sed. De venganza. El de Virgen de Virgen. Me hace falta. Me lo maten. Me hace falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Fue un poco. Que fuerte ¿qué haces? ¿Qué hace no élo? Que fuerte. De movida Muy bien, chicos, en unos minutos os subimos a la coger ¡Ya! Muy bien, chicos, gracias Dios, habláte bien, entonces Bien, bien, a vosotros Muy bien, chicos ¿Esta es la que habla cuando está en el minado? ¿Vosotros lo voy a decir? Vale, yo estoy pensando Yo no tengo Además, te preguntaban si eres súper normal Mi quiero dar cuatro o tú Era el Mario Mi quiero dar cuatro o tú Era el Mario No, por favor, que no para nada ¡Para ahí! Esa chaqueta es tuya, ¿no? Ahora, sí Ya no, sí Baby, tú Ya la 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 Looma El mirola Al sí No, 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 no. 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 No, 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 no.